Consultaron con sus cónyuges. Bien, ya estamos de vuelta y vamos a hablar sobre este tema con el congresista Sergio Tejada, quien se encuentra aquí con nosotros. ¿Cómo está, congresista? ¿Cómo está, Julio? Buenos días. Bueno, en principio, su opinión, esto ha empezado a generar polémica. Me parece que es un exceso hablar de denuncias constitucional. La verdad, no tiene ninguna lógica. Lo que tenemos aquí es un presidente de la República que tiene una buena relación familiar, que tiene una esposa que es la primera dama, que ha sido muy activa dentro del Partido Nacionalista, que es muy activa como defensor de los programas sociales y con quien, me imagino, consulta, así como todos consultamos en casa determinadas cosas. Eso no es ningún tipo de co-gobierno. Pero sí, él ha resaltado la importancia del papel de la familia, en su caso específico de su familia, como un soporte, como un apoyo constante a su gestión. Eso no tiene nada de inconstitucional, imagínate. Yo en alguna ocasión, bueno, y esto lo he dicho también muchas veces, cuando uno elige a un candidato siempre es bueno que empiece a mirar a la familia, ¿no? Porque quien no es capaz de gobernar su familia, es muy complicado que asuma una responsabilidad, ya sea en la alcaldía, en su comunidad. Pero como que esto se ha trastocado. Ahora como que están diciendo, no, la mujer no debe de intervenir y solamente el que es elegido tiene que asumir la responsabilidad. Pero mira, Elian Karp, Pilar Nores, tenían papeles importantes también en los gobiernos pasados. ¿Y por qué ahora se quiere que la primera dama, Nadine Heredia, no aparezca? O esté siempre un paso atrás. ¿No será porque tiene respaldo popular, porque simpatiza con la gente, la gente simpatiza con ella? Yo creo que es un apoyo muy importante del presidente. Y es un apoyo además que le da fuerzas, porque finalmente las decisiones las toma él, como corresponde según la Constitución. El rol de la mujer nuevamente entra en dilema, ¿no? O es un poco el temor de que ante una eventual candidatura, ya sea al Congreso o ya sea a la Presidencia, pudiera esto, podríamos decir, el aparecer todo el tiempo al lado del presidente podría favorecer a una campaña posterior. Posiblemente ese tema a su figura política, ¿no? Pero creo que hay bastante machismo aquí también, en donde se pide que la esposa esté siempre un paso atrás, siempre siguiendo los pasos del hombre y no teniendo un papel también protagónico en determinados espacios. Creo que su papel en los programas sociales, como embajadora internacional de la Quínoa, es sumamente importante para el país. Bueno, vamos a cambiar de tema. Vamos a hablar de otro tema que también ayer involucra a otra mujer. En este caso de Marta Chávez. ¿Qué ha sucedido con Marta Chávez? Bueno, ha sido ya desactivado este subgrupo de trabajo por los derechos humanos en la Comisión de Justicia del Congreso. ¿Qué opinión te merece todo lo que ha empezado a suceder en redes? Es en realidad donde esto ha hervido en su máxima expresión. Sí, nosotros desde la semana pasada, con el vocero, con Tomás Zamudio, emitimos un pronunciamiento muy claro de rechazo a que Marta Chávez asuma un papel protagónico en el Congreso en relación a los derechos humanos, en relación a la revisión del informe de la Comisión de la Verdad y Reconciliación. Porque ella siempre ha tenido una posición contraria a la CBR y además está o es parte de un gobierno involucrado en violación de derechos humanos, tal como lo indica la CBR. Entonces había ahí un conflicto evidente, había un rechazo de gran parte de la ciudadanía. Entonces creo que ha sido lo mejor desactivar este grupo para evitar continuar con estas polémicas. Ahora, ¿eso no significa que la Comisión de Justicia se haga cargo de estos temas, a final de cuentas? ¿O en el momento en que se desactive este grupo de inmediato todos los temas que tengan que ver con derechos humanos ya no tendrían que ser tratados? No, no, no. La Comisión se llama Comisión de Justicia y Derechos Humanos. Va a seguir tratando los temas. Posiblemente se activa algún otro grupo de trabajo o decían verlo por la Comisión en pleno. Cualquier congresista, de todas maneras, puede hacer un estudio de cualquier tema que considere interés público. Y en este caso, la Comisión de Justicia tendrá que ver cuáles son los mejores mecanismos para garantizar que sea una revisión de los avances en materia de derechos humanos, pero que no sea una venganza contra las personas que defienden los derechos humanos, sino realmente una revisión de los avances. Bueno, ha llamado mucho la atención en la sesión que hubo el día lunes con la participación de Mauricio Mulder. Igual, una sesión que tenía tres miembros activos de este subgrupo de trabajo convocado por Marta Chávez. ¿Dónde se autorratifica además? ¿Qué opinión le merece la presencia de Mauricio Mulder en esta reunión? Creo que ahí él actúa con un cálculo político, de buscar un acercamiento entre el APRA y el fujimorismo, de darle respaldo en una situación crítica, que me parece que no se ve bien. Aquí me parece que correspondía escuchar el clamor ciudadano, pero no solamente eso, sino atender a los argumentos. No puede estar una persona que ha cuestionado permanentemente la defensa de los derechos humanos, revisando, criticando, queriendo hacer una persecución contra aquellas personas que han estado impulsando los derechos humanos en el país. ¿Y por qué este cálculo político? ¿Qué buscaría? Seguramente guarda relación con las investigaciones en el Parlamento, pero bueno, ya la ciudadanía lo calificará. Hace minutos nada más, Alan García ha vuelto a soltar un tuit donde indica que en junio presentó una serie de alternativas para el desarrollo de las políticas de seguridad y cosas que no han sido tomados en cuenta. Es constante en realidad una serie de tuits dirigidos al presidente de la República. Sí, y algunos bastante ofensivos, algunos con pocos modales, la verdad, como los hemos visto contra el presidente de la República, contra mi persona, contra algunos miembros del gobierno. Creo que no es lo mejor. Creo que la persona que ofende, que busca provocar, queda mal. Lo mejor es que aprendamos a convivir todos según las reglas democráticas y si es que realmente se quiere brindar un apoyo, que se busque dar ese apoyo, sin segundas intenciones. Bueno, y apoyo que también, de alguna forma, le hubiera dado Alan a Fujimori después de que se le ha suspendido la línea telefónica en el penal. Sí, también, también. Creo que podemos verlo como un hecho que se suma a esta actitud de Mauricio Muller de apoyar a Marta Chávez. ¿Y eso tiene que ver con los informes de la megacomisión? Posiblemente, posiblemente. Como sabes, hemos pedido una ampliación básicamente administrativa. Hoy día vamos a probar algunas modificaciones, algunos informes. Vamos a tratar tres informes. Y cada semana vamos a estar aprobando un informe nuevo hasta aproximadamente el 15 de diciembre. Y después ya nos centramos en poder ordenar toda la información. Tenemos miles de miles de documentos para hacer una entrega ordenada, como corresponde al Congreso de la República. Pero estamos justamente en pleno debate de informes. En algún momento, en algunas conversaciones que hemos tenido aquí en el canal, nos ha referido de que tres informes ya estaban completamente listos y que estos sí podrían ser presentados este 15 de noviembre. ¿Todavía se mantiene esa indicación? Sí, bueno, hoy día justamente vamos a ver el informe de los colegios emblemáticos, el informe de Cedapal y el informe de Agua para Todos, donde solamente vamos a realizar algunas adendas, porque los tres ya han sido aprobados. Son las modificaciones muy cortas, incorporando las nuevas declaraciones del expresidente de la República. O sea, el informe ya no va a ser modificado, sino los documentos, los anexos, esos sí son los que están terminando enriquecimiento. Si hay algunas adendas, si hay algunas partes que van a ser modificadas muy puntualmente, vamos a decir, incorpórese tal texto, suprímase tal texto, pero cosas muy pequeñas. En algunos casos, algunos temas... ¿Cambia el fondo de los informes? No, de fondo no, de forma, básicamente. Y eso lo tenemos que cerrar hoy día. Y la próxima semana ya seguiremos con otros casos. ¿Y el 15 de noviembre se van a presentar estos tres informes o al término de los 45 días se presentarían todos? Bueno, puede ocurrir de las dos formas. Podríamos estar presentando el viernes ya estos tres informes con todos sus anexos, como corresponde a trámite documentario, y los demás conforme se vayan aprobando, ¿no? Eso lo tendríamos que decidir hoy día. Hoy día se va a decidir, entonces. Bueno, estaremos al pendiente, entonces. Muchas gracias, Conecita, por haber estado con nosotros esta mañana.